Gracias por ver el video. Que se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ha comenzado la opinión de Raymond. Periodismo serio y responsable. ¿Qué tal amigos? Gracias. Buenas tardes. Gracias al compañero Alejo y a todos los amigos que están en el auditorio. Como hemos hablado en nuestro primer programa, vamos a estar tocando diferentes temas y por supuesto, deportes, política, cultura, todo lo que tengamos en poder comentar, analizar. No necesariamente lo podrán estar escuchando de mi voz, sino que también hago conversatorio y precisamente tengo un conversatorio porque está en el ambiente discográfico, como digo yo. Aparte de las controversias que tiene el país diariamente, las controversias diarias que tenemos de la política, de los líderes, de las controversias, de los derechos, etc. Pues es refrescante hablar un poco del deporte y me parece que es justo hablar del deporte. Y hoy invité a mi amigo Pablito, Pablo Rodríguez, destacado fondista de los 80 y los 90 en Puerto Rico e internacional. Y por supuesto, en estos días también se habla también de las elecciones del comité de fondismo. Hay dos buenos amigos que más adelante estaré hablando sobre el particular, pero le quiero dar la bienvenida a mi amigo Pablo Rodríguez. Pablo, buenas tardes y gracias por estar conmigo en este conversatorio en la opinión de Raymond. Gracias Stuart por la invitación a tu programa y a todas las fanaticadas del fondismo puertorriqueño y a todos los que nos escuchan. Qué bueno. Mira Pablo, nuestros conversatorios son live, son conversatorios que salen. No hay preguntas aquí de libreta. Venimos hablando precisamente de lo que se llama la la precisa información de comentar. Pablo, el fondismo es un deporte, el atletismo es un deporte altamente sacrificado y en ocasiones podemos observar y podemos estar viendo diariamente que no hay esa gran cantidad de atletas en este tiempo compitiendo. No sé, hay muchas circunstancias, hay muchas cosas, pero cuando tú empiezas en el deporte, ¿quién es la persona que te lleva precisamente desde allá, desde el área? Porque tú estás aquí en Aguadía, pero tú eres del área de Puerto Rico. ¿Quién es el que? ¿Cómo tú entras en el atletismo? ¿Cómo estás? Pues fíjate, eso fue en el barrio Pesuela, allá en donde yo nací y donde están todas mis familias, mis papás y todos mis amigos allí. Surge una carrera de tres millas y hoy uno de ellos es mi cuñado. Esas personas pues hicieron ese evento y fueron al barrio para que todos los que fueran varones, porque en ese entonces las mujeres no, parece que no tenían ese conocimiento y que las mujeres podían correr. Simplemente eran varones y ahí empezaron a hacer ese evento y me indicaron que si yo deseaba correr... ¿A qué edad fue eso? A los 13 años. A los 13 años, ok. Entonces como yo no tenía mucho conocimiento sobre eso, empecé a correr, lo que yo entendía que estaba haciéndolo bien, pero cuando se da el evento, que se da ese día en la carrera, pues era en bajada, las tres millas eran en bajada y la última parte era subida. Y ahí pues logré quedar número nueve. Y me acuerdo que me paré tres ocasiones, ¿verdad? Como siempre uno no tiene la misma condición que los demás, al ver yo que, ver pararme, pararme como que me sentí como, mira, no terminé la carrera y tuve que pararme como en tres ocasiones, aunque terminé, en mis pensamientos, pues como que era que las personas para llegar no tienen que estar parándose, ¿verdad? Oye, ¿y quién es tu papá? ¿Quiénes son tus papás? Sí, mi papá es Pablo Rodríguez. Pablo, don Pablo. Y Ana María Carrero. Ellos son de allá del área, siempre han vivido ahí. Nunca han vivido en otro lugar, siempre han estado ahí. Gracias a Dios los tengo vivos, son los 92, 93 años mi mamá y 94 mis papás. ¿Tú iniciates a qué edad más o menos a correr? En el 78. 78. ¿Tenías cuántos años? 13, 14 años. Ok, perfecto. Oye, tú sabes, diariamente, diariamente, oye, yo me estoy escuchando en eco o estoy bien, en sonido mío, ¿está bien? Ok, bueno, mira, diariamente la gente ve, digo, yo no sé, pero hace mucho tiempo que no veo cuando los 80, yo veo mucha gente corriendo las carreteras, veamos los fondistas y todo esto, para la preparación de eventos como tal. O sea, el evento de fundismo, tú has hecho 5, 10, 15, 20, has llegado hasta los 42. ¿Cuál es el evento, Pablo? Aparte, tengo a Pablo aquí porque lo van a exaltar, pero eso hablamos un poquito más delante de interna dinámica del atletismo y quiero decirle que todos los sábados hay un excelente programa, fundismo y algo más, del compañero Rubén Vázquez, ahí consiguen todo, quiero decirlo así, una buena programación con Rubén, hay todo lo que pasa del deporte mundial, local, con Rubén en fundismo y algo más. Oye, ¿cuál es el evento que tú has hecho, que es el evento más difícil, donde uno tiene que prepararse física y mentalmente? Obviamente, el suelo 42 kilómetros. Ok, 42 kilómetros. Entonces, los 42 kilómetros, ¿cuál es el evento de todo lo que has hecho, de 3.000 hacia arriba? ¿Cuál es el evento tuyo, el fuerte tuyo? El mío, entiendo que el medio maratón. El medio maratón. El medio maratón, donde tuve mejor ejecución, logrando hacer un mejor tiempo. De una 6.04, que es mi mejor récord actualmente. ¿Hiciste cuánto, uno? Una 6.04. Son pocos los que han hecho esa marca, son pocos. ¿Y entonces lo hiciste, dónde hiciste ese tipo? En el Che Marquez, en Coa Baja. Che Marquez, mira, déjame que el señor director me ponga allí una imagen de la cajera, donde están muchas estrellas. Yo digo muchas estrellas, ahí es la imagen que nos va a dar el señor director, es una imagen de grandes atletas. Ahí está, podemos identificar a César Mercado, Orlando Ceballos, está el Frente Unga, estás tú también por allí, está Raúl Rivera. ¿Quién más tú identificas por allí, Pablito? Hay un montón de gente del elite. Peco se encuentra también ahí. Ajá. Josario, allá de Florida. Sí. Pero no, a mí me todo. Pero, traigo esa... Sí, hay varios, hay muchos. Traigo esa foto, por la gran calidad de eventos que había en Puerto Rico, de tantos atletas que había. Entonces, yo pregunto, ¿a qué se debe, Pablo, en esa transición tú sigues compitiendo o qué tú lo estás haciendo? A modo de, ¿tú sigues compitiendo? Sí, estoy en la Puerto Rico Máster, logré correr en el 2016 en el campeonato mundial en Australia y luego en el siguiente año estuve en Canadá y actualmente, pues sí, estoy corriendo, estoy activo en Puerto Rico Máster, aunque no estoy, he corrido los últimos eventos que se han dado por algún problemita que tengo en la rodilla, pero sí estoy activo. Estoy corriendo siempre mi yogui, ¿no? Ok. Entonces, es un conversatorio, te estoy llevando, te estoy trayendo a diferentes épocas de tu vida. Cuando tú sales de la Escuela Superior de Lares, ¿tú estudiaste en la Escuela Superior de Lares o dónde estudiaste? En Lares. Ok. ¿Quién te lleva? Porque usas el uniforme amarillo de los tigres de la intraamericana, pero habían, ¿quién te recluta para la intraamericana a ti? Bueno, a mí, en los primeros pasos, mi mentor fue Julio Morales, el profesor Julio Morales. Un saludo al profesor Julio Morales de San Germán de Sabaninillas, gran amigo de Freddy y gran deportista. ¿Fue maestro allá en la Escuela Superior? Exacto. Ok. Por ahí que sigue. Él, en un momento dado, cuando él no estaba entrenando, él nos indicó que el deporte era un vehículo para que uno pudiera obtener algún tipo de beca. Pero en ese momento, yo iba sin un tipo de tiempo, pero cuando llego a la intraamericana en Arecibo, el profesor González, que era el maestro de Educación Física ahí, él nos llevó a varios eventos que se estaba dando en la LIDE, era una liga de la intraamericana entre los colegios regionales. Sí. Y él me llevó a varios eventos en Campo Traviesa, en Barranquita, en Guayama, pero en Barranquita fue donde gané ese evento, con un 31-40. Bueno, ese tiempo, muy bueno. Y ahí se encontraba el doctor Ibarra y el profesor Rubén, Raúl, perdón, Raúl. El director. El director atlético. Raúl Rodríguez. Rodríguez, sí, me dio a descanso. Sí. Pues ahí ellos se encontraban en ese evento y donde me indican que con el tiempo que yo había realizado allí, me identificaron allí y ellos me dijeron, bueno, vas a terminar tu semestre donde te encuentras ahora, que es en Arecibo, y en el próximo semestre te viene para acá con toda la beca, con beca completa. Y la beca incluía, ¿qué hay? Bueno, incluía el hospedaje, comida, pues las zapatillas y alguna dieta si había que viajar y pues nada, es todo, y los libros, el cuento de los libros. En ese momento tú entras a la Intraamericana en el otro semestre y ahí estaban contigo que estaban en ese equipo. Estaban todos los duros, estaban todos los caballos. Estaba César Mercado, encontraba Pedro Elías Ortiz. El grupo era tan grande que para uno poder entrar en la eliminatoria era difícil y aún con el mejor tiempo en la eliminatoria nos quedamos afuera, ¿sabes? Porque siempre se llevaba el mejor. Eso fue una tremenda época. Bueno, tengo pausa comercial, señor director. Tengo pausa. Vamos a hacer una pausa comercial y yo regreso inmediatamente hablando con Pablito Rodríguez que va a ser exaltado el 19 de este mes al Salón de la Fama del Fundismo puertorriqueño y otros atletas más. Así que no se vaya nadie. Yo soy Raymond Victoria, la opinión de Raymond. Recuerden, estamos en Sistema 603, la nueva plataforma desde Aguadilla para el mundo. Señor director, adelante. Regresamos en breve a Sistema 603. Deleita tu paladar en Sweet Treats Barbie. Nos dedicamos a la elaboración de alimentos, repostería y cortes fríos creativos. Escoge tu detalle favorito en oferta para este San Valentín. Echa un ojo a la Romance Atmosphere, una de las más solicitadas en San Valentín. Delivery disponible en área oeste y suroeste. Sweet Treats Barbie. Llama ahora para pedidos al 787-538-5536, 538-5536. La opinión de Raymond. Auspiciado por la compañía distribuidora de productos oftálmicos, mejorando la salud de todo Puerto Rico y el Caribe. Establecido desde el año 2014. Para servicio de nuestros productos, llame ahora al 787-466-1049, 466-1049. Pulse of Talnix Corp, a Medical Device Company. Radio Parallera. La emisora que se escucha en todo el mundo. Todo lo que buscas, lo encuentras aquí. Veinticuatro horas de pura música. Actívate y muévete al ritmo de Radio Parallera. En la plataforma digital, cero.fm. Una emisora de Raymond Stewart. ¡Lámate a Pérez! Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. ¡Lámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Seimbabaja de Aguadilla. Para citas llame al 939-438-5614. Pronto, pronta apertura. En la Avenida Victoria de Aguadilla, llega Green Pharma. Tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir el cannabis medicinal. Te puede ayudar. Espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal. En la Avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. Esto es Sistema 603 Radio TV Online. Bienvenidos a Sistema 603. Tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092. Email sistema603envivo.gmail.com Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603.gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información. Somos tu voz. De regreso a Sistema 603. Gracias a nuestro conversatorio de hoy. Tengo a Pablito Rodríguez que será próximamente saltado al salón de la fama del fondismo puertorriqueño el día 19. Y saludos también. Que andan por ahí con la doña, por ahí. Está por ahí. Está ahí, está ahí cerquita. Chévere. Gracias, doctora. Estar con nuestro amigo Pablo. Oye, Pablo, nos quedamos hablando. Después que estás en Interamericana, que te identificó Gustavo Ibarra, que fue a los amigos que nos están, exactamente, que nos están viendo. Gustavo fue entrenador de la Interamericana por mucho tiempo. Pues jefe de entrenador. En el inicio que lo trajo Pablo, lo trajo este, Dios mío, este Raúl Rodríguez. Tú llegas a la Interamericana y quienes estaban allí. Estaban todos los caballetes. Señores, déjenme decirles que había una estela de estrellas allí. Precisamente una cantidad de estrellas nacionales e internacionales que estaban allí. De hecho, en el 81 tú no habías llegado, pero en el 81 Peco González cogió con la Interamericana. Después Peco, ya ustedes saben la historia de él. Pablo, llegaste a la Interamericana, cuéntame cómo fue ese proceso tuyo de lares. Te identifican acá en Aguadilla y vas a San Germán, cuéntame. Sí, eso fue un proceso bien, muy bonito, porque cuando uno sale del pueblo, donde uno tiene que dejar su casa y irse a otro lugar a quedarse. Fue un poquito chocante con mi familia, con mi papá y mi mamá, que siempre estaban con ellos. Y al yo irme de allí, pues yo como que le dije, mira, esto es lo que hay y yo tengo que... Me ejecutaron y tengo mi vesca allí. Y pues nada, cuando llego ahí, veo que cuando empezaron todas las prácticas, cuando están en las prácticas allí en la pista, pues ahí es que comienza uno a ver todos los corredores que habían. Y entonces allí el doctor Ibarra era el que nos daba todos los entrenamientos y ahí empezamos a conocer uno a otro, quiénes eran los que estaban. Y ahí es donde pudimos ver que el grupo que había era muy, pero muy fuerte. Me acuerdo en que donde entrenaban era en la pista de tierra. Sí, la pista vieja que fui... Sí, en la pista tierra. Y ahí, pues... La Heimann. Exactamente. El doctor Ibarra siempre nos dividía. Ponía uno de los más fuertes, uno de los poquitos más que estaban... Ahí están intermedios para que cada uno pudiera hacer su ejecución en la repetición, cuando no estaban allí en la pista, para poder saber. Y de ahí es donde él empezó a ver que habían, que corredores que estaban allí, tenían más posibilidades de poder hacer el tiempo y para que poderlo tenerlo en el equipo como tal. ¿Tu entrenador de superior después fue Gustavo Ibarra? ¿O cómo fue? Sí, después de la superior fue el doctor Ibarra. Ok, ese es el que te llevó al nivel tuyo. El nivel mío. Entonces, me estabas hablando de los tiempos, señores. Miren, un 30... ¿Cuánto fue un 30? ¿Qué tú hiciste? Yo me acuerdo que hice 30-25. Óigame, 30-25 hoy, amigos. Eso es súper bueno para los 10.000 metros. Y con 30-25, Pablo fue de sustituto a una justa internacional. Imagínense la calidad que había en ese momento, 89-90 en el país, con estos aletas. Cuéntame esa historia para los amigos. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando hice ese tiempo, lo que estaban era Eduardo Maldonado, se encontraba un mexicano que se llamaba Apellido Melesio. Sí, Melesio también. Esos corredores eran muy fuertes. Y me acuerdo que fueron con un 30-03, que hizo un Maldonado en esa eliminatoria. También Chetiria tuvo ese mercado, también con una justa, me acuerdo. Estaban en la justa, exactamente. Y Néstor Moreno, que también uno de ellos era lo que tenía en el tiempo, en los 10.000, con Papo Díaz. Con Héctor Papo Díaz. Exactamente. Pero sí, ese tiempo, y el colombiano, Pedro Elía Ortiz. Pedro Elía Ortiz. Y también estaba Julián Heraldo. Julián Heraldo. Sí, Pedro, que dio el cáncer. Él llegó luego. Cuando ya estaba, este casillo culminando, él entró después. Ok, entonces cuéntame de los eventos que tú has competido. Todos los, señores, hay, bueno, los eventos, lógicamente, todo esto se ha detenido con esto de la pandemia en estos dos años. Pero, ¿qué eventos tú has competido? O sea, a nivel de Puerto Rico y luego internacional. Sí, mira, empezando por la justa, yo corrí 10.000 y 5.000. Y coseché cuatro medallas en el Alay. Luego corrí el San Blanc, corrí el Samanagrande, la Avenida del Pozo, en Villalba, los 21 kilómetros. ¿Qué posición es? ¿Mencionas las posiciones que llegaste en algún momento dado? En esos que estaba mencionando, fue primero. Ok. Lo menos en el de Samanagrande, el de Villalba. ¿Y cuándo? ¿En cuándo? En Coambo llegué el segundo, pero en puertorriqueño. ¿Puertorriqueño, ok? Y luego, pues, los demás eventos, como había una carrera de un supermercado que era cuatro veces campeón, en la Montserrat, en Jayuya, en Comerío, te estoy hablando de los más importantes. El Chemarque, que también compone. El Chemarque, que de ahí que tengo en La Marca. La Marca, sí. El Guatibirí en Utuado. Ahí también tengo otro evento de 1 a 6. En Junco, el medio maratón internacional de Modesto Carrión. Y en Puerto Rico, como tal, son estos. Y el Abraham Rosa, que también gané. Y en ese momento, en ese año, hice el récord en ese tiempo. Luego, posterior a esa carrera, la hicieron internacional. Qué bueno. Y nada, y lo que internacional, fui a la corrida de San Silvestre, en Brasil. Fuiste en Brasil, allí. En Brasil. ¿Qué año fue ese? Ese fue en el 83. Ok. También fui a Paraguay ese mismo año. En Costa Rica, en Venezuela, Colombia. Fui otra en... ¿Fuiste en Montreal también, verdad? Sí, en Montreal. En Canadá. Canadá. Sí. Y los eventos de unas islitas que están por ahí en el Caribe, también fui a unas de ellas. Y pues nada, hasta ahí entiendo yo que todo eso fueron las carreras que yo pude lograr internacionalmente. Entonces, dándole gracias a Hernán Horta, que es de San Germán, que fue el primer presidente del Comité de Fundismo. Sí. Que para esa época, él le dio oportunidad a muchos cogedores para poder sacarlo afuera. Hernán Horta tuvo una época extraordinaria, esplendorosa, con sus atletas. Sí. Con su trabajo que hizo. En ese tiempo fue el tiempo de Germán Riquejo Sampaio. Y pronto, restablecimiento a nuestro amigo Hernán Horta, que estaba restableciéndose su salud. Y siempre se le reconoce eso. Fíjense, a mí siempre me ha gustado reconocerle las cosas a las personas, y a Hernán hay que reconocerlas. Y también a todos los atletas de Puerto Rico. En ocasiones, pues no merecen justamente lo que deben recibir los atletas, pero yo siempre hay un reconocimiento. Bueno, por todos estos eventos, por todas estas competencias, por ser tigre de la Interamericana, tú vas a ser exaltado al Salón de la Fama. Es la edición número 7 de la exaltación del pabellón de la Fama del Fundismo Puerto Riqueño. Será el 19 de febrero. Va a ser en toda baja. Entonces, estábamos hablando que los requisitos que son tomados en tu participación internacionales, entre algunas, ¿verdad? Sí, sí, campeonatos mundiales, Olimpiadas, Centroamericanos, Centroamericanos. Ok, entonces, no se me ha olvidado todavía que ahí viene una elección. No, no se me ha olvidado. Pero, quiero mencionar los que van a ser exaltados. Está Néstor Moreno, está Orlando Ceballos, está Pipa Vizcarrondo, está Alfredo Castro. Como propulsor está Salvador Colón, está Müller, fallecido, Lionel. Está Jorge Negrón, atletas Monserrate, Bejúco, Rodríguez y Yaoco, Luis Rodríguez, Maribel, Burgos y Lourdes Cruz. Y, por supuesto, tú, Pablo. Pablo, para ti, me gusta hacer preguntas sencillas, pero importantes. Para ti, ¿cuáles han sido los más grandes atletas? Y tengo derecho a preguntar y, justamente, desde adentro del corazón del evento, te tengo a ti. En los últimos años, para ti, en la historia, ¿cuál ha sido el mejor corredor? Te voy a empezar a mencionar carreras. ¿Cuál ha sido el mejor corredor de 5.000 metros en el país? En el país, actualmente, pues, David, este... Digo, te voy a... perdóname, perdóname. En la historia, el mejor atleta es 5.000 metros y, en este momento, ¿conoces los que están? O sea, en la historia, ¿quién ha sido el mejor corredor de 5.000 metros? En el momento, Luis Collazo, era el que tenía unas buenas marcas en ese evento. Lo logró hacer unos tiempos muy, este... por encima. ¿Los 10.000 metros? El 10.000 metros. Pero, ahora, actualmente, hay un Alexander que corrió en la carrera desde el fin de año en Isabel, el año pasado. Sí. Y logró hacer 28.51. Pero están todavía buscándola, cómo reconocer esa marca. Pero... Ese estaba en litigio. Sí, pero sí, anteriormente, hay otro corredor que está todavía en ese tipo de discusión, que se llama Pipa Vicarrondo, que también tenía un 28, no sé, los segundos, pero sí, están en ese pleito todavía, como para que le reconocieran esa marca. De hecho, hoy, señor director, póngame los nombres, póngame los alertas que tienen nombres abajo, para mencionar, estaban corriendo hoy, no sé realmente qué pasó, me enteré, porque en Fundismo y Algo Más, Rubén los estaba mencionando, Alexander Torres corría hoy, del Team Candelaria, y también está Angelique, me parece, Angelique Figueroa, también, del Team Candelaria, que corrían hoy, no sé qué pasó, pero en las semanas, se van a enterar por la página de Facebook Live de Rubén Vázquez, de Fundismo y Algo Más. Mira, nos quedamos hablando, en los 15 kilómetros, el Caballo. Caballo, fíjate, ahí, entiendo que estaba Hunga Maldonado. Hunga dominaba siempre, constantemente. En los 15 kilómetros. 15, ¿los 20 kilómetros? En los 21. 21. Logró también ganar, pero también estaba, había varios, Chedilla, Papodía, que es el mejor corredor actualmente, que está en el Maratón del San Blanco, que llegó un segundo lugar con una cera. Una a cuatro. Sí. Y yo creo que ese es el mejor, hasta el momento, en 21 kilómetros, en esa ejecución del San Blanco. El evento difícil, los 42 kilómetros, sin lugar a dudas, en la historia, Pérez González. Pérez González. Ok. Te pregunto, las veces que competiste, ¿tu tiempo fue cuánto, 42 kilómetros? Dos veintitrés. Dos veintitrés. Ese fue tu mejor tiempo. Tu mejor tiempo. Qué difícil tiene este evento, que a la gente le coge miedo, que son pocos los atletas. Tú sabes que tú le coges miedo a la distancia, porque es lo que se llama distancia, hay que trabajar con la mente, con el físico. Pero, ¿qué es lo más importante para un atleta y por qué no se han desarrollado y por qué no han llegado unos atletas que han estado allí, han llegado, pero no están en ese nivel? Espérate, nosotros cometimos un error, que era que se corrían todos los domingos. Un error, eso fue un error terrible. El correcto error domingo, para poder ganarse uno el sustento, pues impide a que el corredor se enfoque al evento que se supone que corra. Y en ese tipo de eventos se necesita mucha preparación, como tú dijiste, física, mental y emocionalmente. Tienen que tener una buena preparación y tienen que acumular unos ciertos millajes para poder ganar confianza. Porque ese evento, cuando llega después de los 30 kilómetros, después de los 30 kilómetros, es que comienza a ver la pared, según lo que hablan los estudiosos, que han hablado sobre ese evento. Que hay una pared, cuando uno pasa esos 30 kilómetros, ya uno va con lo que uno se ha preparado mental y emocionalmente en ese evento. Porque ya el corredor comienza a tener este... ¿Dónde tú ganas la...? Fíjate la pregunta que te voy a hacer a los amigos. Alejo corría en la escuela superior, corría 1500 metros. Mírate esto, escúchate esto, Pablo. ¿Dónde tú ganas la carrera? ¿La ganas en el entrenamiento número uno? ¿La ganas en la misma competencia? ¿La ganas en tu mente? ¿La ganas en tu físico? Fíjate, interesante, donde estoy llevando. Porque yo recuerdo las veces que Peco González... Digo Peco porque lo veía. Pablo puede hablar de otra gente. Peco. Entraba y se metía tres horas en el bosquecito de la Interamericana. Tres horas allí. Pa' acá y pa' allá. Pa' acá y pa' allá. Ahí lo tienen a Peco González. Vamos a estar hablando. Que va a aspirar a la presencia del Comité de Fundismo junto a Caio Veire. ¿Dónde tú ganas el evento? ¿Dónde es que es clave todo esto? Bueno, yo... Donde uno lo debe de ganar es en el entrenamiento. En el entrenamiento. Pero también se entra en la parte mental y física porque hay que prepararse, ¿verdad? No necesariamente hay que estar corriendo porque hay que... El cuerpo hay que condicionarlo con algunos entrenamientos de pesa, con algún entrenamiento de... De unos masajes y todas estas cosas. La verdad es que nosotros no tuvimos esa dicha de tener ningún físico para poder trabajar eso. Trabajar eso. Y ahora, a lo que estamos viendo hoy día, que casi siempre lo que están dominando son los africanos, ¿no? El continente africano que es el que está dominando todos esos eventos. Sí. Aunque ellos tengan las condiciones menos que nosotros, ellos sí tienen algunos sponsors y los agentes que le consiguen, que puedan llevarlo a su mejor este tiempo. Pero yo creo que la pregunta que tuve es muy válida. Se gana con el entrenamiento. Luego, ¿cómo se lleva a cabo el evento en ese momento, la carrera ese día? Es que todo es relativo. ¿Nunca corriste el evento de las? En un momento sí, lo corrí, pero no completo. No completo, ok. Entiendo que fue hasta los 25 kilómetros, no solamente fue ahí. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando venga la pausa comercial vamos a estar hablando del dinero que gana, cuánto ganaste, qué tipo de dinero ganaste en los eventos, después de que te graduaste, o si. Ahora no sé las regulaciones que ha habido, ha habido tantos cambios. Pero muchos de los atletas han vivido de su dinero. Por eso, aunque se criticó la constancia participación, que en una ocasión César, una ocasión habla con César y César me dice, Raymond, si me gano tanto, es mi sustento. Y el comité no me da esto. Y él empezó a estar hablando de eso y después vamos a hablar de las elecciones del comité de fondismo. Yo soy Raymond, esto es la opinión de Raymond en Sistema 603, señor director. Regresamos en breve a Sistema 603. Deleida tu paladar en Sweet Treats Barbie. Nos dedicamos a la elaboración de alimentos, repostería y cortes fríos creativos. Escoge tu detalle favorito en oferta para este San Valentín. Echan un ojo a la Romance Atmosphere, una de las más solicitadas en San Valentín. Delivery disponible en Área Oeste y Suroeste. Sweet Treats Barbie. Llama ahora para pedidos al 787-538-5536. 538-5536. La opinión de Raymond. Auspiciado por la compañía distribuidora de productos oftálmicos. Mejorando la salud de todo Puerto Rico y el Caribe. Establecido desde el año 2014. Para servicio de nuestros productos. Llame ahora al 787-466-1049. 466-1049. Pulse of Talnix Corp. A Medical Device Company. Radio Parguera. La emisora que se escucha en todo el mundo. Todo lo que buscas, lo encuentras aquí. Veinticuatro horas de pura música. Actívate y muévete al ritmo de Radio Parguera. En la plataforma digital. Ceo.fm. Una emisora de Raymond Stewart. ¡Llámate a Pérez! Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora tendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos. Terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Seimbabaja de Aguadilla. Para citas llame al 939-438-5614. ¡Pronto, pronta apertura! En la Avenida Victoria de Aguadilla llega Green Pharma. Tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir. El cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal. En la Avenida Victoria de Aguadilla. Green Pharma. Esto es Sistema 603 Radio TV Online. Bienvenidos a Sistema 603. Tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603. Teléfono 787-658-7092. E-mail Sistema 603 en vivo arroba gmail.com Conéctate a nuestra nueva página en Facebook. Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa los puedes enviar a Notioeste 603 arroba gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603. Notioeste 603, tu plataforma informativa de los sábados hoy en nuestro programa La Opinión de Ritmo. Oye, nos quedamos hablando sobre algo bien importante, Pablo. Y hace unos años estuve hablando con varios atletas, entre ellos César Mercado. En una ocasión hablé precisamente con el fenecido Julián Giraldo, me acuerdo. Ok, ¿cuánto tú ganabas? ¿Cuánto tú ganabas por evento? Por ejemplo, tú, había una crítica que se corría todos los domingos, pero la opción que había de muchos de los atletas, que te incluía a ti también, era que, por ejemplo, tú tenías la opción de ganarte un dinerito en el mes. Hoy los atletas élites reciben estipendos. En aquel tiempo no hay estipendos de ayuda para los atletas. O sea, tú venías, había evento en Villalba, había un evento en Utuado, había un evento en Sabana Grande y tú tirabas números en el mes. Entonces, ¿cómo era eso? O sea, ¿cuánto te ganaste tú en tu época buena un mes? Bueno, el mejor mes en un año fueron cerca de los 5 mil dólares. Porque había un evento de 3 mil, que era el de Villalba, y los demás estaban entre los 1.500 o 2.000 dólares. Y con esa, en ese año fue que yo compré mi primer vehículo, que fue un Suzuki, que compré. ¿Tú hiciste tus inversiones? Sí, compré una casa en la área. ¿Cogiste? ¿Tú cogías todos los domingos? Sí, en un momento raro tuve que hacerlo todos los domingos. Pero sé que, como te dije anteriormente, es un error. Pero no había de otra, había que seguir. No había estipendos del comité, no había nada de la federación, y tú tenías que buscarte el dinero. Fuiste inteligente, hiciste tus inversiones en el momento de tu residencia, compraste tus cositas. Te pregunto algo, ¿en algún momento corriste eventos en la semana también? ¿Perdón? ¿Corriste eventos en la semana? Sí, sí, había eventos que no eran sábado y domingo, había eventos que eran días de semana. ¿Cuándo fue la competencia que más dinero ganaste en un evento? ¿Cuánto fue el máximo que ganaste? En esa, en Villalba. ¿En Villalba ganaste cuánto? 3.000. 3.000 dólares. 3.000. Ok. ¿Tu época, Elis, corriste desde el 89, ¿hasta qué año precisamente? Aunque estás en los martes ahora, ¿hasta qué año precisamente? Hasta el 2008. Más o menos me quedé ahí, en el 2008. ¿2008? ¿Pero corrías entre ese tiempo, 89 y 2008, estuviste cogiendo entre los mejores días de Puerto Rico? Estaba entre los primeros días, sí. ¿Nunca recibiste ayuda de la federación ni del comité en el momento dado que estamos hablando? No, no, no. Lo que había era una dieta, si íbamos a viajar en algún momento afuera de Puerto Rico, sí, nos daban la dieta, pero así de dinero como tal, para que nosotros pudiéramos seguir entrenándonos. No. Si estabas trabajando y tú eras que era un evento, ¿qué tú hacías? ¿Tú ibas a, te daban algún dinero? Sí, cuando estaba trabajando, sí, uno se podía balancear con la parte de lo que se ganaba corriendo y con lo que uno estaba trabajando, pero yo empecé a trabajar en los 90 y actualmente estoy todavía trabajando como maestro de educación física adaptada. ¿Tú te graduaste de maestro de educación física en qué año? En el 89. ¿Hiciste una maestría? Tengo una maestría. ¿De dónde? De la humerca aquí de Aguadilla. Ok, ¿tu trabajo en este momento cuál es? El maestro de educación física adaptada con niños con problemas especiales. ¿En dónde? En la ARES. Ok, ¿cómo se hizo experiencia con niños de adaptación, niños con impedimento? ¿Cómo se hizo experiencia? Pues es una experiencia muy bonita porque esos niños necesitan mucho de uno. Y esos niños, pues todos ellos presentan un historial diferente. Tengo niños autistas, perdiéndose a celebrar, tengo niños de problemas de salud. Y actualmente, pues hace poquito se murió uno de esos estudiantes que yo daba clase en la casa, en homebound. También visitaba la casa y nos chocó mucho la muerte de ese niño. Aunque ya estaba fuera del programa, pero sí, uno siempre recuerda a esos niños porque esos niños necesitan mucha ayuda. Porque la ayuda que a veces reciben desde la agencia no son las mejores. Oye, déjame hablar del comité de fundismo en el tema de las elecciones. Bueno, precisamente los dos, digo, hay dos candidatos que se mencionan, Pablo. Ahí está Peco González y está Kai Vélez de Yauco. No hay más ninguno, son los únicos dos que hay. Bueno, son buenos amigos de nosotros. Y pues me enteré precisamente esta semana lo de Peco González y lo de Kai esta mañana que me llamó. Me dijo, Remo, estoy corriendo para la presidencia. ¿Qué te parecen estos candidatos? Bueno, sí, anoche yo me puse a ver en la vaina de Facebook, vi a Freddy Vargas que puso la noticia. Y esta mañana cuando estaba escuchando el programa de Rubén, que Kai lo dijo personalmente. Lo dijo también. Sí. Bueno, los dos tienen hasta experiencia. En el caso de Peco, en la parte de como atleta y lo que fue, las medallas que tuvo. Y Kai, que actualmente pertenece al Comité de Fundismo, que es donde la experiencia pues la tiene. Si nos vamos a ver en el momento, la experiencia la debería tener Jaime, porque lleva muchos años trabajando con ellos. ¿Cómo se coge el presidente? ¿Cómo es el proceso? ¿Votan los presidentes de los maratones? ¿Cómo es eso? Eso es como una plancha, hacen una plancha y presentan al dominado, los que van a dominar. Y ahí es que comienzan todo eso. No sé el proceso como tal, cuál es la evaluación, pero sí que esa es la parte donde ellos comienzan a tener los votos. Como si fueran en el Senado, que buscan para poder tener los votos necesarios para poder ganar el evento. Yo entiendo que los dos tienen las posibilidades. Tienen posibilidades los dos, porque los dos son muy buenos. Aunque Peco no tenga la experiencia, puede tener la menor intención de levantar, seguir lo que está talmente corriendo como Comité de Fundismo. Oye, te llevo, ¿verdad? ¿Cómo fue el tesaco de la cuestión del Comité de Fundismo? Recuerden que el 19 es la exhortación de los atletas, Néstor Moreno, Orlando Ceballos, Pipa Vizcarondo, Alfredo Castro, Monserrate, Bejuco Rodríguez, Luis Rodríguez, Maribel Burgos, Luz de Cruz y aportadores de afuera, como digo yo, Salvador Colón, Lionel Müller y Jorge Negrón. Oye, ¿cómo fue la experiencia? Fíjate que interesante, te salgo del deporte. ¿Cómo fue la experiencia del huracán y de toda esta situación que hemos tenido los pasados años allá arriba en la de? Cuéntame. Eso es muy lamentable, eso sucede allá en los campos donde se ve más la destrucción. Porque todo es vegetación en las casas, hay muchas casas que no son de cemento, son casas de madera. Sí, eso fue algo bien chocante, bien lamentable. ¿Qué le hace falta a Ares en la cuestión del deporte? ¿Qué le hace falta precisamente? Porque siempre la gente habla de necesidades de agua, de luz, de carreteras, pero en el deporte, ¿qué le hace falta? De lo que hace falta son liderazgos, personas que vengan a trabajar. Lo que pasa es que siempre pasa eso en los municipios. A veces ponen personas que lo ponen los mismos alcaldes, por la cuestión esta de la política, ¿no? Que los traen allí y los ponen, pero a veces no tienen la mejor ejecución para poder llevar a cabo los deportes que necesitan. Julio estaba de maestro en la superior, se retiró ya quinta hora allí. No, ahí están, hay cuatro ahora mismo. Hay cuatro, ok. Julio sí, Julio tuvo, al principio de año, cuando comenzó el alcalde, estuvo trabajando unos meses en deporte, pero lo erró. Pero no era como, la parte de la oficina como tal, él lo que se encargaba era en otra faceta allí. Sí, entiendo, entiendo. Oye, tú sabes que toda esta cuestión del deporte trae buenas amistades. Hay amistades que, pues, por X o Y razón se distancian, pues, porque se van a trabar fuera del país. ¿Mantienes contacto con compañeros tuyos de esa época? Sí. ¿Entre ellos cuáles? Sí, yo tengo allá, en Houston, está Francisco Meléndez. Sí, ah, cuéntame, de Francisco Meléndez, destacado en 800 y 1500. Sí, 100 y 500, lo tengo ahí en Facebook, me llama de cuando, ya estábamos hablando, y el doctor Ibarra. Doctor Ibarra, saludos. Ese yo lo tengo, y lo llamo, cuando tenga risas. Sí, sí. Y yo, aprovechar para hablar a todos los atletas puertorriqueños, a todos los atletas, miren, aunque usted no ha llevado el momento de ponerse la camisa puertorriqueña, pero los atletas, mente, salen, cuerpo sano. Yo siempre he creído que el deporte nos distancia de los problemas que tenemos sociales en el país. El deporte, la cultura, la música, son cosas muy importantes. Y como lo utilizaste tú, para tu desarrollo, y como muchos lo han utilizado, me parece que es importante siempre uno practicar un deporte. Sí, claro, claro. Y ayudar a las personas de la mejor manera posible. A veces los gobiernos pierden tanto dinero en cosas que no tienen importancia. O sea, a veces uno, digo yo no, aquí nunca me van a ver faltando el respeto a los líderes, pero precisamente a veces las cosas tienen que ocurrir por unos elementos de molestia, porque hay tanto dinero que se puede utilizar en cosas y se pierden. Pero eso es una historia y la semana estuvo bastante cargada con todo esto. Ángela, yo te voy a invitar, tú tienes un evento allí, ponme a Ángela por ahí en el sistema. Ángela tiene un evento próximamente y la vamos a estar, si no la tiene compañero Alejo en la semana, ¿tú tienes algo? ¿Cuándo tú tienes algo? Acércate por ahí, Ángela. Sí, no, no, pero. Sí. ¿Está prendido? No. Ahí está, Ángela. Saludos a todos los radioescuchas. El 27 de marzo se va a estar llevando a cabo la carrera del niño. Esto es en el parque que se conoce como el Cuco, en el barrio Camasellén, en Aguadilla. Es una actividad que se está llevando a cabo por más de 25 años y el presidente de este evento es el señor Vicente Figueroa y pues esta servidora que es la organizadora de ese evento y lo corré cuando era niña también, así que estamos trabajando con esto. Te invitamos más cerca, cerca del evento. Tengo pausa, ¿verdad, señor director? Tengo una pausa, vamos a hacer una pausa comercial. Nuestra última pausa de la mañana de hoy estamos hablando con Pablo Hito Rodríguez que junto a otros destacados alertas van a ser saltados al Salón de la Fama del Pabellón del Fondismo puertorriqueño. Así que hacemos una pausa, señores, regreso inmediatamente. Regresamos en breve a Sistema 603. Deleida tu paladar en Sweet Treats Barbie. Nos dedicamos a la elaboración de alimentos, repostería y cortes fríos creativos. Escoge tu detalle favorito en oferta para este San Valentín. Echan un ojo a la Romance Admospheres, una de las más solicitadas en San Valentín. Delivery disponible en área oeste y suroeste. Sweet Treats Barbie. Llama ahora para pedidos al 787-538-5536. 538-5536. La opinión de Raymond. Auspiciado por la compañía distribuidora de productos oftalmicos. Mejorando la salud de todo Puerto Rico y el Caribe. Establecido desde el año 2014. Para servicio de nuestros productos, llame ahora al 787-466-1049. 466-1049. Pulse of Talvix Corp. A Medical Device Company. Radio Parguera. La emisora que se escucha en todo el mundo. Todo lo que buscas, lo encuentras aquí. 24 horas de pura música. Actívate y muévete al ritmo de Radio Parguera. En la plataforma digital. Cero.fm. Una emisora de Raymond Stewart. ¡Llámate a Pérez! Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, psicomoterapia, psicológicas, psicométricas, psicoducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Ceimbabaja de Aguadilla. Para citas llame. Al 939-438-5614. Pronto, pronta apertura En la avenida Victoria de Aguadilla Llega Green Pharma Tu nueva alternativa en medicina natural Para desufrir el cannabis medicinal Te puede ayudar Espera pronto Tu nueva tienda de cannabis medicinal En la avenida Victoria de Aguadilla Green Pharma Esto es Sistema 603 Radio TV Online Bienvenidos a Sistema 603 Tu nueva plataforma de información En Facebook y Youtube Síguenos en Twitter y Instagram Nos puedes escuchar a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Sistema 603 Teléfono 787-658-7092 Email Sistema603envivo ArobaGmail.com Conéctate a nuestra nueva página En Facebook Notioeste 603 Noticias Para comunicados de prensa Los puedes enviar a Notioeste 603 ArobaGmail.com Sistema 603 Y Notioeste 603 Noticias Somos más que información Somos tu voz De regreso a Sistema 603 Bueno, gracias, señoras y señores Este es Sistema 603 Yo soy Ramón Hoy con nuestro amigo Pablito Hablando Curiosamente Fue una casualidad Hoy traer a Pablito Porque Están las elecciones Por ahí del comité Y pues Ángela Me hace la invitación Decir Ramón Quiero que lleves para allá Pablito Oye, vamos a hablar De Pablito Oye, Pablo Si fueras a dar un consejo Social Cultural Educativo A la juventud puertorriqueña Precisamente Lo que se están levantando Ahora Que no precisamente Óigame Aquí la gente habla Que la juventud está perdida El país La juventud no está perdida Hay unos cuantos Que están perdidos Yo creo en mi patria Yo creo en los muchachos Yo siempre he creído Tú eres testigo Tú me ves a mí En las redes Tú me ves en las redes Alejo El caballero ahora Que lo conocemos Creo en la juventud Porque es el futuro Del país Hay historias Que tal vez No pueden ser contadas Tal vez pueden ser contadas Pero hay gente buena En este país ¿Cuáles son esos consejos? Pablo Bueno Si nos basamos La experiencia mía Yo vengo de una familia Humilde De campo Donde tenía que caminar A pie Para coger las guaguas Para llegar a la escuela A veces tenía que usar Unos zapatos adicionales Para pasar por el camino de tierra Que era en tu llovía Para ponerme en el otro lado El limpio Para llegar limpio a la escuela Hoy tenemos todos esos servicios Las guaguas los llevan Y los traen Y los recogen En la misma puerta de las casas Yo entiendo que la La escuela Es la parte principal Para que los niños En el futuro Tengan ese aprovechamiento Para llevarlo A la vida Cotidiana De cada día Que uno tiene Yo soy producto de eso Y yo me siento contento De haber estado en la escuela De haber permanecido en la escuela Hoy día Hoy día Los estudiantes No tienen esa misma visión Los que van a la escuela Obligados O que los padres Tienen que tener alguna ayuda Y tienen que tenerlo allí No aprovechan el momento Porque La escuela Es el motor principal Luego la universidad Que es los estudios Y si usted tiene Un deporte Ese deporte Lo vaya a usted Al terminar Esa 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 profesión Que usted eligió Como me pasó a mí Yo tomé Esa decisión De tomar Como maestro Educación física Y Actualmente Si no Tal vez no hubiese estado En el deporte Tal vez Yo no hubiese sido maestro Ahora mismo Tal vez hubiese sido Otro Estudar en otro tipo De facetas Hay maestros de devoción Y hay maestros De los 15 y los 30 Te hago esta pregunta Sí Claro que sí Lo hay Lo hay Siempre Eso siempre lo hay Lo que pasa Que son menos Hoy día Porque Ahora como Todo lo que ha ocurrido En esta última semana Todo este tipo De manifestaciones Sí Pero ahora vemos Como Como los compañeros Se ven que están Un poquito Convigentes Pero tal vez Ahora los nuevos Los que vienen nuevos Como las universidades Que ahora mismo Las universidades No tienen Estudiantes Estudiando para maestros En ese tipo Para maestros No hay No hay buena Buena matrícula Ahora tal vez Con ese aumento Posiblemente Van a traer Entonces Mejores Futuros Maestros Porque tienen Una mampada Pero no lo vemos Verlo por la paga Sí Simplemente Tengo que verlo Porque usted Vaya a crecer Sí Entiendo La profesión Que vale Un dinero Eso es así Bueno que chévere Ángela La actividad tuya Repíteme Para los amigos Que nos están viendo Aquí en Sistema 603 Que un poquito más adelante Le estaremos Invitándote O con Alejo Conmigo ¿Cuándo es la actividad Y cuál es el propósito Principal del evento? 27 de marzo En el Bajo Camaselle En Aguadillá La tradicional cajera Del niño Categorías de 5 A 12 años de edad El propósito es Continuar fomentando ¿Verdad? De que los niños Son el futuro Niños y niñas El futuro de nuestro país Que estén encaminados En lo que es el deporte En Camaselle En Camaselle Sí ¿Eso es el sector qué? Sector El Cuco Así que los amigos Que pueden ir De cualquier parte De Aguadilla ¿Verdad? Sí Está abierto A todo el país De Puerto Rico Qué bueno Pues mire Yo creo que esto Se acabó ya Se acabó Yo quiero Dar las gracias A Pablo Pablo Muchas felicidades Por la extensación Del 19 Y para todos Nuestros queridos amigos Que conocemos aquí De esta lista Extraordinaria Pablito Néstor Orlando Ceballos Piva Vizcarrondo Alfredo Castro Salvador Colón Leonel Müller Jorge Negrón Monserrat De Bejuco Rodríguez Luis Rodríguez Maribel Burgo Lourdes Cruz Y también para los que van A enfrentarse Que es el Peco González Y Ca Son dos buenos amigos Son dos buenos amigos Pero que Tomen A lo mejor Son dos De hecho El que gane Puede colaborar Con el otro Porque son tipos buenos Son gente buena El Águila de la Montaña Peco González Ca Y el profesor Ca Vélez De Yauco Puerto Rico Pueden colaborar Me parece Porque yo creo Que eso es importante El que gane Colabore Porque de esto Que se trata La unión Así que le deseamos La mejor de la suerte Nosotros nos vamos a ver El próximo sábado Ten pendiente Que traemos Un tema bien importante La tecnología Cómo la tecnología Se ha desarrollado De las comunicaciones Y cómo ha emergido Con la oportunidad De muchas personas Que no lo tenían antes Y ahora tenemos Las redes sociales Y todos los sistemas Y va a ser muy interesante Con el profesor Kevin Rodríguez Así que muchas gracias A nuestras firmas comerciales Gracias compañero Alejo Y tengan tremendo fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!